Y otro era tu voz moría, porque me llamo, que se manía Es un sol, que nunca volé, que no se desliz Que me pones, que me pones suerte, por tu caudal Y para de vos, que es un subidón Y para de vos, que es un subidón Y para de vos, que es un subidón